En el capítulo anterior, Xavier, el Mesías Vasco, consiguió reunir un grupo de discípulos y empezó a predicar la independencia por toda Euskadi, Laredo inclusive, iniciando así la primera campaña electoral vasca. Y puedo prometer y prometo que voy a conseguir una Euskadi independiente, donde todo estará lleno de batoquís. ¿Has oído eso? Euskadi separada de España. Eso significa una liga vasca. Atleti y Keibar, Real Sociedad Baracaldo, Baracaldo Berandio, ni de coña. Euskadi independiente. Yo lo que quiero es seguir viendo a Ronaldinho en San Mames. Vamos a escuchar a otro poquito. Hay un tal Iturgaiz que toca la cordón y hace milagros. ¡Multiplica los votos! Claro que sí. Pero a pesar de que los vascos empezaban a darle la espalda, Xavier se mostraba más convencido que nunca de su misión. ¡Cávale la madre que parió a peneque! ¡Chavales! Dejo esto de ser mesías, ¿eh? ¡No me hace caso ni Dios! Xavier, si quieres que Euskadi te siga, debes hacer magia, milagros. ¿Qué? Si yo no sé hacer magia, ¿qué milagros voy a hacer? ¿Saca a la gabarra por la ría? Confía en mí. Voy a hacer de ti el David Copperfield Vasco. Ten cuidado. Ahora se vas a convertir en mago-chan. Y así Xavier llegó a la que sería su primera gran prueba de fuego. ¡Tened cuidado! ¡Ese hombre es peligroso! ¡Está poseído! ¡Dice que es español! ¡Nunca habíamos visto un caso igual en Hernani! ¡Viva España! ¡Viva la constitución española! ¡Opa los mormones! Se me ha ocurrido algo, maestro. Creo que aquí podrás hacer algo. ¡Hombre, que puedo! ¡Salir corriendo! ¿Te has visto la pinta de chalau que tiene? ¡Que no hombre, hazme caso! ¿Conseguirá Xavier hacer un exorcismo al poseído? ¿Conseguirá que acabe votando al PNV? Y lo que es más importante, ¿logrará la selección española pasar de los cuartos de final? Xavier, el mesías vasco, estaba a punto de enfrentarse a su mayor reto hasta la fecha, exorcizar a un poseído. ¡Vascos y vascas! ¡No temáis! Soy Xavier, el mesías vasco, y os prometo que conseguiré que el españolismo deje el cuerpo de este pecador de Hernani. ¡Vale retro España! ¡Constitucionalismo sal de secuestro! ¡De eso nada! ¡Viva España! ¡Esta diciembre será una autonomía como manda la constitución! Oye, escucha, te puedo enchufar a la diputación de Gipuzkoa, sueldazo de por vida. Eso sí, hay que ser nacionalista vasco. ¡Goneuscaria escatuta! ¡Es viste la luz! ¡Xavier me ha liberado del demonio españolista! ¡A un val nacionalismo vasco! ¡Me ha convertido en aversales! ¡Es un enviado de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y así, gracias a la magia de Xavier, nació el primer chaquetero de la historia. Pues sí, lo que te decía. Le miré fijamente al poseído y con mis poderes divinos les saqué el español que llevaba adentro. No tiene mérito, soy el Mesías. Venga, fantasma, que a Bilbaíno no te gana ni Clemente. Te conseguí una actuación aquí mismo. Se casa mi prima. Las bodas del Bastán las llaman. ¡Judas, por fin has llegado! ¡Estoy desesperada! ¡En plena boda y no queda suficiente Rioja para todos! ¡Voy a hacer el ridículo! No desesperes, mujer. Soy Xavier. Hago magia a domicilio a las 24 horas. Bueno, los domingos a la tarde no, que el partido del Atlético es sagrado. Yo multiplicaré tu tinaja de vino por 10. ¡Gracias, gracias! Bueno, ¿cómo coño lo hago? Que tengo que quedar bien con esta jaca. ¡Aquí viene más vino para todos! ¡Cosecha el Mesías! ¡Fresco, fresco! ¡Se acababa el vino y yo lo he multiplicado por 10! ¡Salve, Xavier! ¡Salve! Oye, cojonuda tu idea de echarle Coca-Cola al vino, ¿eh? Y así se inventó el célebre Calimocho y tuvo lugar el primer botellón vasco. Lo único. Falta una cosa. Ahora que haces milagros, hace falta difundirlos. Que la gente se entere por todos los lados. Deberías crear un medio de comunicación. ¿Y eso? ¿No es tal de ella o qué? Sí, pero necesitamos algo más inmediato. Algo que extienda tus logros como la pólvora. Y vamos con las noticias del Mesías Vasco. Cuentan que Xavier ha dado trabajo a un licenciado en la UPV. Eso es un milagro. ¿No es así, Josún? En el próximo episodio, Xavier continuará haciendo grandes prodigios. ¿Dará algún título al Atlético? La respuesta en La Biblia Contada a los Vascos.